Música Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta cita todos los lunes menos tres semanitas que paramos con las fiestas y el parón valga la redundancia futbolístico que hubo pero de nuevo estamos aquí en la brecha en futbol4.com canal 4 Tenerife, canal 11 en la isla de La Palma y bueno, para comentar pues lo del partido de ayer y la competición un poco como está pues me acompañan don Mauro Pérez, más conocido en el mundo futbolístico por el patán a don Mauro, buenas noches Buenas noches, Jorge ¿Qué gafas de Vitimini por no decirte otra cosa te compraste? Esta la gafas la tenía antes que las otras La tenías arrimadas Claro que sí Bueno, gafas intelectuales Don Erásimo Rivero, buenas noches Tengo que decir Pero escucha, él tiene lentillas No, más rapidilla Espera Don Erásimo, le tengo que comunicar que hemos recibido nada más llegar don Mauro Pérez a los estudios me ha entregado un burofa diciendo que usted no lo deja hablar Que verdad Que agradezito A él todo el pueblo de Chigo, de Guía De Guía Muchas gracias Oye, me encuentro muy flaco Ahora, perdona, me lo he dicho buenas noches Sí, buenas noches, coño Perdón, me lo he dicho buenas noches Y yo pensaba que esto era un programa serio No, pero serio El programa serio Aquí se le ocurre Serial de hierba El traer de hierba Esto es azafrán De tamaño Los malos chistes Erásimo se incorporan A la programación de Canal 4 Azafrán de Tamaimo Que me acaban de mandar unos amigos Muchísimas gracias Sí, para jefe Porque aquí no está sino Jorge Valgasol Esto huele Yo te doy De mesón Tamaimo De mesón Tamaimo Ya empezamos con la Tú tienes que mandarte unas hartadas gratis Mauro Porque has hecho una ruta de guayinche Y vale Perdóname Jorge No me ves más flaquito Pues va a ser He perdido peso Queridos oyes televidentes He perdido peso Ahora un programa de peso He perdido peso Señores Antes que nada Dar la noticia del año Ya fuimos a comer Los invitó al jefe Ah, pero espera Los invitó al jefe a casa De Manolo El Palma A comer conejo Me dijiste que antes íbamos a hablar Sí Albar Palma ¿Y quién? Conejo, cherno y pulpo Con unas papas peladas maravillosas Lo pasamos muy bien Muy bien Y llegaron unos amigos allí Manolo El Greña Y Manolo El Percha Casi nada De taco Casi nada Amigos de Juanito Orbea Que esperemos Que en este momento El pobre este Está bien Está bien Tampoco va a dar nada Está bien Una vez pasada La sesión gastronómica De este programa Vamos con el fútbol Ayer Club Deportivo Tenerife 1 Marino 0 No le vamos a contar el partido Pues fue televisado Pero sí Al comentar cosas que vimos Cosas que Lo que nos pareció Yo creo que el Tenerife ayer Infinitamente superior al Marino Le pudo haber metido 5 A mí me pareció el Marino Un equipo Que le veo poco futuro Menos que A Gaddafi Manhattan Y Que bueno Hay cosas que no me gustaron No me gustó Cómo se obsequió Suso con el gol Ya en el segundo tiempo Hacía la guerra por su parte Aunque no hizo mal partido Yo creo que la Conciencia de equipo No se debe perder nunca Aridane Está como una jarea Yo creo que Entienden la expresión O sea Jareado No las ve Vamos a tener cabecita A cuidarnos Y aprovechar el momento dulce Cuando uno En esta profesión Que es cortita Y los años se van volando Pero vamos Que mi primera Lectura rápida Espero que no se enfade nada Tenerife ganó Mal Porque no tenía que llegar Al minuto 80 La cantidad de goles De Payano Solo Suso y Aridane Ayer podían ser pichichi Excelente actuación De Alberto El portero del marino Y poquito más Para mí Del marino Poquito más Y el Tenerife Tiene que pensar Que todos los partidos Valen los mismos puntos Y que hay que ser Un poquito más killer Más asesino Deportivamente hablado Jorge Perdona Yo creo que ayer El Tenerife No demostró La categoría de líder Para mí Fue un equipo Ramplón Un equipo Que Perdona Que tuvo 5 o 6 oportunidades Claras de gol El primer tiempo Sobre todo el primer tiempo Aridane Suso Pero sigo pensando Que el marino Para mí Si juega Con esa actitud Tiene muchas posibilidades De escaparse Creo Claro Le faltaban 3 jugadores La gente le chaca Que son cedidos Por el Tenerife Que el Tenerife Es un contrato Le prohibió jugar Contra el Tenerife Por supuesto Yo creo sinceramente Que A mí Ayer El Tenerife No me gustó nada Y Apoyarte a ti En lo de Aridane Aridane Que se Que se acomoda Un poquito mejor Porque lo veo Muy mal Eso de los abracitos Con Con el entrenador El entrenador Quiere apoyar Pero mi niño Una cosita Si ayer no metes goles ¿Cuándo lo vas a meter? Yo creo sinceramente Que el Tenerife Ayer A mí No me gustó Nada Y El partido Fue un empate Porque Alberto Que fue el mejor Del partido De los 20 y pico Que salieron al campo Fue el mejor En la jugada Clave Fue muy Precipitado A la salida Si él se queda En la portería No hay gol Para mí Creo Es creo Y a mí Ayer el Tenerife Que le está viendo un reo Del marino Que te cambia No, no A mí es reo Yo soy una persona Que veo el fútbol Yo vi un partido A mí no me gustó Que le dice nada Infinitamente superior Claro, claro Hombre ¿Cómo es posible Jorge Que está Perdón No me deja hablar Pero bueno Que no te dé Que lo esperas Que lo esperas ¿Cómo es posible Jorge Que el que está arriba Y el que está en la cola Dime la verdad Jorge Si el Tenerife Le hace un gol De la primera ocasión Le mete ocho Le mete ocho Pero había que hacer ¿Cuántas veces tiró El marino a puerta? Ninguna Yo creo que ninguna Ninguna Una creo que tiró Una Sí, pues sería Por encima del larguero Una por encima del larguero Sí, sabe Y la gente Y la gente comentando La gente La gente comentando Que si Que si el marino Se emplea O juega Como jugó Contra el Tenerife Se le Puede a lo mejor Acercarse A ese objetivo De la permanencia De la permanencia Claro Vamos a ver Que el Tenerife Le creó Ocho ocasiones de gol Y todo el mundo Diciendo que Que defensivamente El marino jugó bien Defensivamente El marino no jugó bien Porque dejó Ocho ocasiones claras A un rival Como el Tenerife Que si hubiera estado Acertado Eso sí Entrega Intentar jugarla Y demás Y para mí el Tenerife Me gustó O sea que el marino No hizo su partido No el marino Hizo su partido Un gran partido Pero vamos a ver Un gran partido No te crean Ocho ocasiones de gol Clara De uno contra uno Ocho Mauro Defensiva Ocho En defensa En defensa No te crean Ocho ocasiones claras De gol Si es un gran partido Pero clara Clara Es que no estamos hablando De Dos Para empujarla Dos Que se lo puso complicado Dos Se lo puso complicado Dos Mira Suso tuvo el mano a mano Después tuvo otro Un mano a mano Que tuvo Un disparo Quiso darle con el desprecio Porque la gente no sabe Lo que es el desprecio Tú sabes lo que es Por fuera Eso para chileños Para que tú lo aprendas Y si lo Mar Mire Aquí Yo no voy a tener Pero en la lengua Y yo a la gente No le voy a contar A mí el marino Me pareció Que cumplió El expediente Vamos Yo me creí Que tenía un poquito más Un equipo Vamos Ojalá se salve Pero para mí está condenado Primero con 10 puntos 10 puntos Es otra cosa Jorge No Pero que hizo el marino Un equipo que no Yo el peor equipo En serio O sea Repito El que se quiera enfadar El peor equipo Que ha pasado por el Elriodoro del marino Que no le llegó una sola vez Al Tenerife Ni una sola vez No dieron tres pases seguidos Voluntad Toda la del mundo Lo que pasa Que se encontró Con el Tenerife Más fallón que he visto Y que se motiva Se motivó Fallón de cara al gol De cara al gol Por eso te digo Que el trabajo defensivo No Porque dejaron Casi Ocho mano a mano Cinco o seis mano a mano Con el portero Hubo una entrevista Que si se lo puso complicado Que si se lo puso complicado A mi el miércoles En Radio Marca La tertulia Me preguntaron Por un resultado del partido Y yo sabiendo Lo que son los derbis Y demás Y yo me conformo Con ganar uno a cero Me conformo Con ganar uno a cero Porque sé que son complicados Pero si el Tenerife Hubiera estado acertado Lo hubiera hecho En los manos a manos Por lo menos De cinco Por lo menos Hubiera hecho dos o tres Yo soy del Tenerife No lo voy a negar Pero ayer Tampoco quería Que el marino Fuera masacrado Y yo vi el partido Y me quedé Con unas declaraciones Que yo sentía lo mismo De Llorente Raúl Llorente En el descanso Donde dijo Tranquilo Que este partido Lo ganamos Con todas las ocasiones Con todas las llegadas Que estamos haciendo Segundo tiempo Le vamos a meter mínimo El pitiminí El de la colita Entonces que no Te lo voy a decir Otro que es pitiminí Y te voy a decir más El pitiminí Víctor ¿Dónde está? No Y te voy a decir una cosa A este también Le va a pasar lo mismo Que al otro Y te voy a decir una cosa Mejor es el otro Jesús Álvaro Que es un monstruo De jugador Pero lo que pasa Que es el disco De los vinos Si fuera de De Guipúzcoa O de Alicante O de Mérida Venga vamos De Canemérida No, no, no No dice que te dejamos Hoy estoy salido Hoy estás salido Yo creo que Mauro Está haciendo un análisis Sesgado Respetable Del partido que yo vi ayer Yo vi un equipo Nunca había visto Al Tenerife tan superior Ante un equipo como ayer Tampoco tan fallón Tan fallón No, no, ya te digo Y de aquí lo digo Hay alguien que le tiene que comer La cabeza al Irán Y decirle lo que es La vida y el fútbol Ni tiene ya caída banda Ni se anticipa Ni se lleva un balón de cabeza Fallón No se lleva un balón de cabeza Llega tarde a los centros A los centros A mí me asustaste con lo de Comedera de cabeza No No, no Le tienen que No, bueno No le hagan caso Mira Le podemos regalar un poquito De azafrán en ramos ¿Ustedes se creen que uno puede hacer un programa No, no, si seria no quiero que sea Pero urgentemente Y a Suso decirle que no es Vamos Un partidazo hace Pero elige siempre la peor opción Tuviste el mano a mano con el portero Que era colocárselo al otro palo Fuiste al primer palo Después Te enfurruñaste en la segunda parte Que querías jugar tú solo Tú solo Y te repito Actitud maravillosa Buen partido Desbordó por banda Sobre todo en la primera parte De una manera bárbara Creó ocasiones Llame el Tenerife Defensivamente impecable el Tenerife Impecable Jesús Álvaro me encantó No por esos desprecios Yo era antes Que aquí nos olvidamos rápido No, desprecios no He dicho la verdad No llaman Timiní Que si es Es como digo De Gnipuzcua Gnipuzcua Alicante Gnipuzcua Alicante y Huelva Huelva Miras alguna cosa Te digo Tú podrás decir la cosa Suso Es el mejor Delantero Que tiene el Club Deportivo Andalucía Estoy de acuerdo No está diciendo lo contrario Es lo que está diciendo Que jugó mucho Para sí En la segunda parte Para mí fue el mejor jugador Tenerife Junto con Chechu El otro es del Girona ¿Cómo se llama? Chechu Chechu Hombre, por favor Hombre Me gustó ayer Vamos a ver Si mejoramos Está jugando el primero Con el colista Y eso que tiene que ver Y se notó Vamos Y se notó De manera fea Marino lo sintió No Marino Hizo lo que fue Partidito Muy bueno Hizo lo partidito Muy bueno Si para mí sí Si lo hace así Tú verás como Yo estoy con Heráximo Que te fastidie Que sí A mí no El Marino hizo un partido Yo no he visto más partidos El Marino Ordenado Pero un equipo Que le crean 10 ocasiones de gol Tuvo un portero En estado de gracia Pues si el portero ¿Quién? Partidazo El mejor del partido El mejor del partido No, es un porterazo El mejor del partido Es un porterazo A este lo invitaron Yo te dije hace ya tiempo Un partido que lo metió Y lo defendimos Lo defendimos Vamos a ver Compadre Yo te digo una cosa Que lo metió el pobre Con la misma mano ¿Fuelo o Damián? Si no me equivoco Me gustó mucho Raico El chico Si Raico El medio volante El negrito No, escucha Hubieron dos o tres jugadores Yo vi Al Marino Mucho mejor Que en otros partidos Yo lo vi Eso es lo que te dije Pero quizás Porque el rival Que tenía enfrente Era el Tenerife Pero está muy A expensas Del contrario Del contrario Claro Del asiento del contrario Porque claro Es un partido Es un derbi Ellos quieren demostrar Que el Marino Perdón Yo te estoy diciendo Que está muy a expensas Del contrario Totalmente El contrario No te puede crear Ocho o nueve ocasiones Claras de gol Tantas no le crearon Bueno Siete ocasiones Claras de gol Yo te cuento Cuatro o cinco Claras Claras Cuatro o cinco Pero eso se falla No, ya Claro que se falla No sabes Tantas no Jorge Tantas y tan claras No se pueden fallar Yo creo que sí Jorge Perdona Yo creo que el Tenerife Salió Con una grandeza Pero yo no veo Que no lo digan Los jugadores Pero yo estoy Desacuerdo El Tenerife No despreció Para nada al Marino Yo vi al Tenerife Enchufado Desde el primer minuto Presionando Por lo tanto No llegó El Marino No llegó el Marino A portería Por la presión Que ejerció Si le meten Dos goles Le meten Cinco o seis Seguro 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 Después mira Tú hablas de ocasiones Tres o cuatro De su uso En la falta Que hace un paradón De Luis Miloro Alberto Tremendo Hay ocasiones Aridane Otras tantas Pero que se mandó Unas paradas Tremendas Pero que Yo repito Lamento Pero yo no voy A engañar a nadie Si el Marino Lo que tiene es eso Aparte que con 10 puntos 10 puntos Aparte Aparte de que jugó Con el Tenerife Que es el líder El Marino Fue a Oviedo Y empató No empató Y ayer Estuvo a punto De empatar también El empate Pero No estoy contigo Estamos hablando Pero que tuvo mucha suerte Y el portero Si el portero parara así Estaba en el Barcelona ¿Quién? Alberto Si el parara así Todos los partidos Albertito Yo te recuerdo Si no Fue un portero Criado y ensolellado En la cadena de filas Desde el Club Deportivo Tenerife Si señor Si señor Y que esta temporada Te recuerdo en el Marino El técnico Lo dejó sentado en el banquillo Puso A Damien Creo que se llama El otro chico Cuatro o cinco partidos Y está buscando porteros Mandillo Y se habla de Oliver Vega Que estaba en el Tenisca Si si Yo mira Esto Jorge Yo a mi El Marino Sinceramente El Tenerife lo conocemos El Tenerife Tan primero por algo será Ha marcado una pauta No pero sin embargo Si te digo otra cosa Aquí se está dando al Tenerife Como que va a subir Con la gorra Y yo he visto equipos De segunda división B Si señor En la En la Copa del Rey Y cuidado Cuidado Hay equipos ahí Si señor Hay muchos equipos Muy buenos Cuidado con el Alavés El Eibar no me desagradó Para nada en Málaga Hay equipos Hay equipos buenos El Alcoyano Que para mi El Tenerife tenía que haber Soventado el partido Antes Mucho antes Pero es que faltó acierto Faltó a Apenas que Suso No tenga un poquito más Suso Más de tranquilidad Suso no tiene Eso La pausita La pausita antes Suso no tiene gol Es un partidazo Pero Suso es un jugador Que Bueno te puede hacer 6, 7 goles por temporada Pero ya repito Yo me quedo En la parte negativa Con lo de Aridane Has dado un bajonazo Pero descomunal Y no entiendo Como ayer el entrenador Lo mantuvo allá Cuando el cambio Que hubo Con Guillermo Yo me creía Con Guillermo Martín Yo sinceramente Creía que iba a quitar A Aridane Después El abrazo con Aridane Que yo respeto a Álvaro Porque es entrenador Nacional Está En el equipo Bueno Buen rollo Tiene su buen rollo Lleva bien A Hombre por lo menos Le dio el apoyo Le dio el apoyo Al jugador Porque Cuando salió Con el público Le siluó Porque el público No es bobo Claro que no es bobo El público de aquí Perdona El defecto Y el fallo Lo que no perdona Es la Estad Vacío Hubo un cruzo Hasta un balón Vamos a hacer un balón Perdona Perdón Jorge No Ya lo hablan Hombre Mira Hubo una jugada Que le meten un balón Al hueco Y tranquilizó con la mano Sí Vale El de hace dos partidos El de hace dos partidos Hubiera ido ese balón Aunque no lo hubiera cogido Aunque no lo coja No Aunque no lo hubiera cogido Vamos a hacer un baremo Lo hace Jorge Lo hace tú Y lo hago yo De Aridania Venga ¿Qué hizo Aridania? El peor jugador Sobre el campo Coño Y que acabo de decir No, perdona No Perdona Jorge Dime ¿Qué hizo bien Y qué hizo mal? Sobre 100 puntos Hizo 80 Y 10 Regulares Y 10 Veñas ¿Y lo regular que fue? ¿Sabes lo que pasa? No quitado El míste no quitó A Cristo Martín Y lo sentó Y nosotros aquí Lo defendíamos ¿Por qué no lo quita ahora esto? Digo yo Yo Haciéndome eco De De Noticias Que he oído De Conversaciones Y declaraciones Que ha hecho el técnico Álvaro Cervera En su día Quiero recordar No sé si con estas mismas palabras Que comentó Que Luis Miloro Y Cristo Martín No podían jugar juntos Eso Atiende Atiende No, pero espera Atiende Atiende También dijo Que Aridania y Guille Martín Tampoco podían jugar juntos Sin embargo ayer Guille Martín jugó Con Aridane Yo les quiero recordar Que en el fútbol Es día a día O sea A mí eso no me preocupa Que un entrenador Diga una cosa Porque también Valdano cuando llegó al Madrid Dijo Zamorano y Amavisca No cuento con ellos Y después los hizo campeón La temporada Zamorano y Amavisca Uno puede hablar Hasta donde puede hablar Por respeto Aridane Ponte las pilas Porque primero Este equipo te necesita Jorge Y aquí Perdón Y aquí Menos con los goles Que has hecho Y son muchos 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 Sí son muchos Ha hecho goles Ha hecho goles Pero espera Yo sé lo que estoy diciendo No se le pita a un jugador El público no es tonto Y no puedes con las botas Y esto es un mensaje Hasta a los dirigentes Del club Empezando por el técnico Director deportivo Y con su administración Hay que llamarlo a capítulo Bueno Llamó a Cristo Martín Y no lo llama esto ¿O qué? ¿Tú sabes que llamó A Cristo Martín a capítulo? Sí Sí lo llamó Sí Le dijo Cristo Te pone las pilas Y mira El pibe estuvo Dos partidos Yo te pregunto Y si no el Tenerife Que busque desesperadamente Un centro lantero Bueno Repito La afición es sabia La afición perdona El error Que nunca ha sido Un portento Técnicamente El buen jugador Pero se está aplaudiendo La entrega Y es que ahora Todos los síntomas Son de dejadez Y ahora me hago Una pregunta Y hago una pregunta Para los televidentes El 30 de junio Acaba el contrato De Aridane ¿Y? ¿No? ¿Te pregunto? Bueno ¿Te pregunto? No No sé Ni hay conversaciones Mira Yo de jugadores Y timini Por decirlo Como dice mi amigo Mauro Estoy harto Hasta lo mismísimo Y yo tengo mis informadores Y un chico ¿Qué coño? Tienes el futuro en tus manos Te estaba saliendo Ya habían 18 equipos Detrás de ti Un poquito cabeza Esto termina en junio Bueno Te quedas después Todo el verano Para vacilar ¿Eh? ¿Jorge? Ya se entienden Ya se entienden Cosas raras Estamos hablando Lo que pensamos Yo sé lo que estoy hablando Sí ¿Eh? Y con conocimiento De causa Y yo lo entiendo Yo sé lo que está hablando Y es que no tenemos otro Porque Guilla ayer hizo el golpe No ha demostrado nada Sí No Ya A mí ayer Sinceramente Lo digo así Jesús Álvaro Me encantó Me encantó El pibe De Ico Aquí Hay que aplaudir Hay que aplaudir A Álvaro Cervera Que lo mantuvo Es verdad Está conmigo Oye Me gustó mucho Bruno Tarantino Bruno Sancho Un jugador Álvaro Cervera No lo mantuvo Álvaro Cervera Le dio dos partidos Lo quitó Y puso Llorente Porque era más Le voy a decir De aquí una cosa Álvaro Cervera Le voy a decir Álvaro Jesús Es un buen jugador Y el otro Bueno Lo digo pitimini Pero no está tan bien Yo tengo que aplaudir Ayer al señor Raúl Llorente Con las manifestaciones Que hizo Sí, pero bueno Yo eso Donde dijo Que da igual No, pero por lo menos No le he hecho Porque apoyó al Kiko Bueno Lo bueno No lo destacamos Sí, señor Hay que destacar todo ¿Eh? El tipo Hace una entrevista Yo no soy el importante Lo importante es que el equipo gane Aunque uno se quede en la grada Y eso se aplaude Aunque sea por dentro Y todo el mundo quiere jugar Todos los profesionales ¿Cómo? Claro que sí Siempre Es que ya que no es un mentiroso Yo lo destaco Mentiroso Yo lo destaco Mentiroso Y Bruno va a ser un jugador Muy importante En este equipo Muy, muy, muy Que lo querían Cada vez más Más afianzado en el equipo Y aquí decir que Los futbolistas Solo se hacen con continuidad Sí, sí Con continuidad Y esto está diciendo Para Álvaro Cervera ¿No? Sí, se lo estoy diciendo Entonces yo también se lo digo Cuidadito Jesús Álvarez Es un gran jugador Siempre y cuando Jesús No se lo crea Álvaro Pudo venir Porque tenía una reunión Ah, qué raro No, no, me lo digo ¿De I.A. y Zora El concejal aquí? Sí, sí, bien Está loco Oiga, mi José viene ¿Qué te apuesta? Sí, cuando tú quieras La próxima semana ¿De qué partido es? ¿Eso es? No voy a hablar No sé si vendrá No, pero es que son cojonudos Te hacen cambiar la estructura Del programa No, ya lo sé Pero este Leña el mono Yo te estuve llamando Sí, perfecto Y no me lo cogiste Porque tú tenías De verdad Lo llamé después Sí, ya Pero es que usted cuenta La cosa parece No se lo cogiste Yo te llamé después Si yo estaba ocupado Este es un programa Ahora vamos con eso Pero aparte de eso Oye, Jorge No hemos hablado de Perdona Del partido en Salamanca Un gran partido Seis puntos De seis posibles Sí, señor Maravilloso A mí me gustó Ya queda lejos Tampoco Pero un chico Para que la gente Pero tampoco vi yo Al Salamanca Como un equipo No, a mí ¿No ves? De los equipos Vi mejor al Maris Mira De los equipos De los equipos Más flojos Que he visto El Salamanca Sí Me dio una Me causó Una impresión Tan pobre ¿Tú sabes qué le pasó Al Salamanca aquí? Que el nombre Lo mantuvo en el partido El nombre Porque el Tenerife Le tenía su respeto Lo importante Del Tenerife Sigue líder A cuatro puntos Del Oviedo Y a siete Creo que está Allí al tercero Creo Sí Pero que hay que apretar Pero yo con el nivel Repito Y con el nivel Que va habiendo uno Yo al Maris No le veo futuro Ninguno Ninguno Lo tiene muy complicado Ahora mismo La cuenta Lo tiene muy difícil Pero Jorge Yo lo señalo Estamos hablando La realidad Lo tiene muy difícil Pero hombre Yo lo que quiero De aquí Mandarle Como tú Moral Toda la del mundo Y ojalá me equivoque Y se salve Y Dios quiera Yo lo que quiero Que se escape Oye de verdad Porque tengo ahí Las cuentas que hacen En el club Son que tiene que ganar Once partidos De la segunda vuelta Diez Once partidos Muy difícil Te vas a 43 puntos Que estás en la promoción Que estás La promoción Muy difícil Muy difícil Y once de diecinueve Muy difícil Cada día que pasa ¿Oíste? De diecinueve Pero juega con el Con el que está FB En casa Puede ser El Tenerife Visita El Rayo B El Tenerife Visita El Rayo B Y está FB me parece No me hagas caso Yo digo una cosa Claro A ver si gana Yo la verdad Te lo digo Un equipo de aquí Un equipo que el Tenerife Mira Uno no sigue La tercera división Yo lo reconoco Ayer el Marino Me pareció a mí Un equipo de tercera división De aquí Yo la sigo Porque tú sabes Que es más A mí me habían hablado De Baduino Maravilla De Vamos a ver Todo depende Del rival Que tengas Enfrente Enfrente También Baraduino Es un buen Delantero Y Noa También Lo que pasa Que ayer No las olió Ninguno No es que Baraduino No hizo nada Ninguno De los dos Aparte de eso Jorge El medio campo Del Marino No conectaba No había un pase Entre ellas Que nos dieron Tres pases seguidos No nos dieron Estoy contigo Eso Que nos llevó Un balón arriba Yo soy un jugador Tan seguro Como Noda Como Noda Y Baraduino Y No como Noda El defensa Y estaba más En el suelo Rebalándose Con la bota De corta Oye por cierto Que está pasando Con estas botas Modernas Que los jugadores Se resbalan Sí, sí Bueno Yo Perdona Yo Perdona Bueno Yo jugaba en otra época Pero a mí Yo siempre he tirado No No con la Marcos Perdona Sí jugué con Marcos Cuando el campo estaba bien Pero yo jugué con la Estadion Brasileña Porque yo estuve en Venezuela No No perdona Perdona Estadion Brasileña Se trajo 10 pares de botas Ah pero tú puedes vacilar Y yo no Sí coño Pero para contarte esta balaya Tuve una batallita bonita Sí la batallita Jugaba con yo Con la Estadion Que era una bota alta Que iba por encima Un poquito del tobillo Y a mí me gustaba Y cuando yo venía aquí La mandaba a pedir a Venezuela Porque me la mandaba de Brasil Un amigo mío a Venezuela Y Venezuela me la mandaba para acá Pero sí es verdad que jugué Con las Marcos Marcos Fue una buena bota Ahora Lo que está diciendo Jorge No hay color Coño La modernidad ha llegado Sí ya ya Hoy te pones unas botas Lo único Lo único que no me gusta A mí Seis fotografías De la temporada de Mauro En el Tenerife Que me las enviaron Sí 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 La temporada 72-73-73-74 ¡Dáylo para que vean Dáylo para que vean ¡Dáyla para que vean! ¡Dáyla para que vean! ¡Dáyla para que vean! No traigas más a Mauro por aquí. Había 80 personas y nadie colocó ni un buenas tardes. No paró en cuatro horas. Y después llegas aquí y dices que no puedes hablar, pitimini. Espérate, 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 Jorge. Yo te digo una cosa. Yo te felicito porque por fin nos invistaste a una comida. Dame la mano. Amigo, dame la mano a este Verásimo. Lo pasamos con la palabra de puta madre, como dice el canario. Un conejo frito, un cherre, unas papas peladas, un pulpo. Tú no me viste a mí cara de chino. No, te lo digo por la película de Aterriza Como Pueda. Que empezó al no te va a contar la vida de chino. Con eso se metió un tiro. Fue igual. Fue igual. Pero casi Mauro. Fuimos al mar de frente. Pero no cuenten la vida que estábamos hablando de fútbol. Claro, estuvo todo del día. En serio, lo de las botas. Yo creo que tienen unos tacos de plástico. Ahora, de plástico. Sí, sí, sí. Pero vamos, que vienen unos de los partidos de fútbol, de primera división. Y todo, todo el mundo se roba. Pero mira, ¿quién sabe lo que no me gusta? A mí, perdona. Yo se lo digo a los jugadores. Los jugadores son... Ya sé lo que vas a decir. Ni a mí tampoco. Los colores, los colores. Me parece una barbaridad. Yo me gusta negra. Lo bonito que era la bota negra. Es igual. Pero bueno, yo respeto... Como muchos de las cerraízas. ¿Sabes lo que yo quiero? El jugador que fiche el tren dice Ochoa, que lo van a... Ya está tallado. Ya está tallado. Fichado. Que no hemos hablado nada. Yo... Oye, pero espérate, coño, porque me vino ahora. No, parado. Que tenga botas negras. Pero que sea bueno. Que me tiene el... Tenga la bota del color que quiera. ¿Eso cómo era? ¿Tamaimo qué? No, yo voy a decir una cosa aquí. Venga, arráncate. Perdón, voy a arrancarme. Señores, me son Tamaimo el mejor de Tamaimo. Un amigo, Nico, se va para Venezuela. Un gran amigo mío que se va para Venezuela. Que tenga un buen viaje y que venga pronto. ¿Le vas a hacer un viaje? El azafrán nos regaló el... El azafrán. Espera que esto hay que analizarlo. Se lo voy a dar a los cuadros del telímetro para que sean campeones. Esto hay que analizarlo. Aquí hay por lo menos 80 euros en azafrán. Donde yo llamé... Eso no es droga. Escucha. Yo llamé ayer... Por lo menos 80 euros en azafrán. Antier llamé a mi amigo... Tampoco está caro ni nada. A mi amigo Jorge. De la pizzería La Sumería. En Chío. Y le dije... ¿Sabes a qué hora? A las 2 de la mañana por lo menos. 4 menos 4. 4, sí. Tremendo pedo tendría. No, no. Está bonito. Yo nunca... Ni lo volveré a hacer. Estaba bonito. Mira. Y de aquí un abrazo. Que los queremos. Y escucha una cosa. Se lo voy a decir delante. Aquí de la... De la... De los televidentes. Es una cosa. Que Jorge tiene que ir allá, hombre. Que me tienen loco. ¿Qué te acabo de decir? Cuando hago una paella, una costilla para paella. Sí, yo te la hago cuando quieras. Ah, de aquel costillito que ves. Sí, de que te mamás te vas a poner el rock. Sí, todavía queda. Todavía queda eso. Todavía quedan costillos. Oye. El rock va al cuarto. El quinto está bien. Entre ocho. Y va mejor. Entre ocho va al cuarto también. Bueno, en segunda división, Las Palmas ayer ganan el minuto 94 y se mete en promoción. Alguien dijo aquí al principio de temporada que le gustaba el equipo Las Palmas y pensaba que podía pelear por el ascenso. Fui yo. Y también alguien dijo aquí y cogió el machete para cortar en la cabeza al entrenador a la quinta jornada. Fuiste tú también. Fue hola. No, fuiste tú. Fue hola. Fuiste tú que te di yo el machete y yo creo que me había escondido. Y yo espero que los madridistas que han cumplido la mayoría de edad, los 18, el equipo de Dash, hayan grabado ayer el partido del Barcelona. Sí, señor. Yo así nunca había visto un equipo jugar también al fútbol. ¿Y por qué el partido de Barcelona y no del Madrid no se asume? Para que vea lo que no se puede hacer. Los dos son buenos. No, para que vea lo que no se debe hacer en un partido. Claro que los dos son buenos. Albiol solo, sin nadie, con 20 metros de patabones para arriba. Para la playa. Un internacional. Venga, hombre, por Dios. Ah, entonces el mejor entrenador del mundo es... No, el más mediático. Fíjate, nunca en la historia del Madrid habían mantenido a un entrenador que tuviera 18 puntos de líder. Y ahora están con el rollo de la décima. Y el Madrid, Aridane y Di María, tienen el mismo mal. Tienen el mismo mal. Y el Madrid o se pone las pilas o yo creo que va a tener problemas para entrar en la Champions. Eso ya es una broma. Pero que no le veo futuro yo a ninguno. Ni en la Copa, ni en la Liga. Pero ni en la Liga nada, ni en la Champions. Pero que cómo se aguanta el tío ahí. Florentino ya está diciendo, me pasó lo mismo la otra vez. La otra vez le dije mi mes a los figuras. Y esta vez mi mes al entrenador. Le ha dado todo, todo. Todo lo que ha pedido. Y mire, el Madrid encima con una imagen... Nefotra. Bueno, Tenerife para que Mauro nos dé. Ochoa, del Guigualo, un centrocampista. Mediapunta, no, centrocampista, sí. ¿Pivote? Sí, pivote. Pivote, intercambio, intercambio, a ver si va para allá y Germán. No, eso no viene mal. Ahora, todo lo que sea para sumar, que sea bueno. Bueno, hay que verlo y si lo trae. Yo la verdad no tengo ni nada, no conozco. En su día dijo, la semana pasada dijo Álvaro Cervera, que no era un fichaje para Álvaro Cervera, sino para el Tenerife. Porque es un jugador de futuro y creo que lo van a fichar o lo fichar. Hubo una puntita que tiró que de las salidas nadie le había informado. Yo supongo que... De la salida del Tenerife. Y en el Marino... Bueno, eso puede tener un doble sentido. No, yo no creo que el Tenerife se da a ningún jugador sin que el director deportivo le pida el consentimiento a él. Del Marino se habla, o se rumorea la posibilidad, vuelva a renacer ese rumor de Pedro Vega, que podría venir, de Oliver Vega, el portero que era del tenisca y se desvinculó de él hace dos semanas. No sé, halló ese placer independiente del jugador. Que no se vuelva loco ahora el Marino, para gastar billetes. Que sirva después, que descienda. Porque ya digo que tiene que hacer una primera vuelta como la del líder, como la que ha hecho el Tenerife. Tiene que hacer una segunda vuelta el Marino para salvarse. No lo tiene. No, no, la misma. Tiene que ser muy complicado. Tiene que ser complicado. Pero, mira... Hombre, pero mientras hay vida y matemáticamente no hay esperanza. No, no, claro. Que ya lo dice todo el mundo, mientras haya vida y esperanza en la vida. La esperanza es en el Rosario. Sí, 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 en el municipio de Rosario, mi amigo Macario. Yo por mucho, si yo te escucho. Jorge, pero lo que yo desearía, Jorge, te lo digo. No, muchachos, fuerte equipo de las socas, mía. Sí, empató. Muchachos, fuerte equipo de las socas. Después me tiran la bronca a mí allí donde vivo. Porque hay una que... No, y el Diamante de Elis y el Río. No, empató, empató, empató. ¿Qué pasa con el Diamante de Elis? No, que está en otro equipo que no ve. Que no ve, claro. Tú ahí vas ganando el tuyo 0-2 y le empatamos 2-2. ¿Qué te parece? Alcandela. Alcandela. ¿Qué bien? 2-2, sí, señor. No, porque encima te pone con rayos. Según oído, dice que la soca tiró una vez a gol. Sí, porque me lo haces a ti. No, así una vez, porque tú una vez. No, no. Hazlo con el dedito. Lo que pasa es que yo estoy hablando... Yo sé que estás atacando a la... Pero una vez a gol, yo no sé más, yo no fui a ver el partido, pero la crónica es un desastre. ¿No acordé de ti cuando la vi? ¿Verdad? ¿Verdad? Menos mal. Mira, solamente dice los espectadores, la tarjeta, el árbitro y la alineación y dice... Y te digo una cosa, yo... Me acuerdo que no... Y tal y como está la cosa, dale gracias a que salga aunque sea ese telegrama. Eso es, yo estoy de acuerdo. Yo... Yo tampoco estoy de acuerdo, pero... Cuando estaba mi amigo Gerásimo ahí, salía en las crónicas, se puntuaba a los jugadores, al árbitro, había premio o más. Yo lo he defendido y cuando yo quería informarme de algo o pedirle alguna información, yo lo llamaba siempre. Lo que pasa es que no te la podía dar porque no lo dejabas hablar. No, yo sí, ya está, ya. Yo solo no me dejan hablar. Bueno, espero que hoy pueda hablar. Le parto de decir. Espero que el Tenerife siga con su racha el domingo en Vallecas. Vallecas no, que no juega en Vallecas. No, porque en la ciudad deportiva. Qué pena, yo es que me... ¿Qué vas a hacer? Allí sí le gana más fácil. Allí en Vallecas. Vallecas sí le gana más fácil. Porque es un campo más grande. Yo fácil, yo fácil... No, fácil no hay nada. No, no encuentro nada. No encuentro nada. Tiene ya un margen. Teóricamente es fácil, pero no. Partidos son todos diferentes. Tiene ya un margen y repito, me preocupa lo del centro delantero del Tenerife y hay dos soluciones. O traer uno que no hay perros o mirar para el de la cantera, para José Pérez. Que se está saliendo, los mira todo el mundo, por cierto. Ayer, no me acuerdo, tengo la fotografía allí, pero no me... Sé que estaba Quique Medina, Álvaro Cervera, viendo el partido Ibarra-Uñombiera. No sé si estarán viendo a Leandro, no sé si estarán viendo a alguien de la Unión Vier, pero estaban allí, viendo Fou. Eso es bueno. Creo que uno de los mejores jugadores de la Unión Vier se lo llevó a... Chema, Chema. Estuvo en el Tijarafe un cierre de tiempo y... Sí, pero el Fou es así. Vamos a tener paciencia con los jugadores de tercera, salvo alguno que destaque, como es el caso de Ayose Pérez, que yo creo que el Tenerife va a tener que tirar de los... Ahora me equivoque y el chico se siga formando, aunque yo ya tiene 19 años y yo creo que era el momento de darle... Tiene que dar el salto. De dar el salto, pero bueno. Doctores tiene la Santa Madriglesia. Vamos, don Mauro, con su parte política. Entramos ahora a la cocina, fútbol, ahora vamos a la política. No, la política no es... Por Mauro Alpatán. Perdón, esto yo quería, porque solamente hay dos campos en Tenerife que no tienen césped, el otro es de Roque y el de Chío. Manda Calandraca que donde ganó las elecciones, Pedro Martín que fue en Chío, en Chío no le pongo un campo... ¿Le debería poner un campo césped? Natural. Natural total. Porque ahí sacó el concejal que le faltaba. No, no, pero lo que sacó dice que lo habían empleado en otra cosa. Perdona, solamente decir que el canciario de deporte del ayuntamiento esta mañana... El que nos dio el tranque. Sí, no, el tranque no. Aquí clarito, clarito. No pudo venir, me dijo que te pidiera disculpas. Te lo estoy diciendo. ¿Disculpado está? La audiencia televisiva y me ha dicho que, en fin, que hablara yo algo, yo... Que hablara yo algo, dice. Más todavía. Muchachos, pero muchachos. Pero solamente quiero decir una cosa. El otro día, el Chío, había 160 espectadores. En eso tiene razón. Escucha, había una cantina llena, ganó 3-2 al Fañavés, iba perdiendo 0-2, 2-1, 2-2. Sí, 3-2. 3-2. Y te digo una cosa. Y me ha dicho a mí el concejal que él viene aquí cuando... Cuando yo lo invite. Cuando quiera él. No, 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 el tranque no. ¿Qué problema hay con el campo? ¿Eh? ¿Qué problema hay? El problema hay que ellos han ido a hablar, ellos le han un proyecto al Cabildo, se lo han llevado, que está aquí todo, lo ve aquí para que la gente, si quieren verlo, lo pueden ver, perdón, hay un proyecto, ahí mira el campo aquí, claro, es difícil porque el proyecto es un millón de euros, agüita. No ve el campo ahora, lo que pasa es que la gente se acuerda de Santa Rita cuando truena, ¿no es así? O Santa Barba. Santa Barba, sí. Porque cuando hubo las vacas gordas, de Chío se acordaban cada cuatro años para sacar los votos de allí. Ya lo sé. Cuando no las turbinas, cuando no tal. Pero bueno, ya... Ahora, no engañemos a la gente de Chío, no ven el campo de hierba ni de coña. Yo aquí quiero mostrar el campo como está en la actualidad, que es una vergüenza, sinceramente, escucha, la directiva está trabajando bien porque ha hecho una buena... No me estoy metiendo con la directiva. No, no, hay una buena cantina, lo tiene el campito, le pasan su malla, mira, es verdad, yo les digo una cosa, sinceramente lo digo, a mí me da hasta pena, no, me da, no lástima tampoco, pero me da cosa que el campo del playa ya no tiene regional, lo tiene impecable. Yo todos los días tengo que ir a la playa a Aguadulce, yo veo el campo, aquí hay una belleza. Y Chío, que tiene un equipo en regionales que no tenga ese campo, un ejemplo. Y a mí, yo me gustaría, antes de morir, porque yo vivo sobre el campo, arriba, me gustaría... De morir, si no tenga la vida a ti tampoco. ¿Viste? Esto me gustaría, sinceramente, que le pusieran el campo de Césped Archive. Olvídate, un millón de euros, olvídate. Ahora. ¿Sabes cómo está la cosa ahora? Fíjate tú, Jorge, que el muro este, que el muro no se ve, no se ve, el muro este... ¿De cuándo está todo este proyecto? Del 2011. ¿Del 2011? Sí, pero ahora han hecho otro, perdona que eso no... Claro, no, del 2011, claro, cuando ganaron las elecciones en Chío. Sí, mira, escucha, y ahora han hecho, esto es el muro que está en la carretera general que va de Chío a Tamaimo, ¿sabe cuánto vale el muro? 300 mil euros. Yo sé que... Olvídese, ojalá me equivoque, pero olvídese, los utilizan a los pueblos y a los barrios. Vuelvo a repetir, que José, creo que el próximo, si tú lo crees conveniente, Jorge, me lo dice, me llama. Me lo como, no viene porque me lo como, porque lo llamo vividor político. Ah, yo lo sé. Y engaña, engaña a bobo. No sé eso. Hay que utilizar el muro, hay que utilizar la gente para... Que hayan dejado al barrio de Chío. Para los votos. Sin equipo. Sin campo de césped, cuando lo tienen, como tú bien dices, en todos lados, en todos lados, y que allí lo cuidarían, porque hay otros campos de césped también, la gente no cuida nada. Que no lo cuida. La gente no cuida nada, no cuida nada. Sabe una cosa, Jorge, si tú ves la gente como quiera al Chío, yo estuve el sábado en el partido. Pero que no me venga ahora el concejal, es que yo conozco la historia. Claro, y bien, pues no va a ver cómo va a venir aquí. ¿Quién me va a contar qué me va a contar? No, 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 porque me dijo él a mí. Me va a contar un tango. Además, te lo digo una cosa, Jorge, que me enseñe. Él fue a una reunión. Mira, estos son unos vividores políticos, todos o casi todos, para no generalizar. Cuando llegan las elecciones, prometen, hacen proyectos, tal, para engañar. Y una vez sacan los votos, ni se acuerdan. Y esto supongo que alguien se lo habrá recordado por eso, porque es inconcebible que donde hay tanta afición y un barrio tan popular como Chío no tenga un campo de césped. Y los tengan otro sitio por ahí que da pena, porque ni los cuidan. Ni van al campo. Ni van al campo. Eso es lo que da pena. Pero vamos, que no se deje engañar. Ahora un millón de euros, ni loco. Ojalá. Bueno, yo creo que eso fue lo que me dio José. Yo no lo sé. Me gustaría. Pero que no hagas el portavoz de esto, hombre. Que dé la cara a ellos. No, yo ya, ya. Que dé la cara a ellos. Como yo soy de fútbol, Jorge. Yo vivo sobre el campo. Vivo a un kilómetro del campo. Y yo siempre pensé que cuando me jubilaba, como usted es jubilado, que iba a estar allí con ellos, haciendo algo. Pero claro. ¿Tú cuándo te crees que me llaman más a mí? Que dices tú, pero que soy el niño Jesús o San José. No, cuando llegan las elecciones. Hola, Jorito, ¿cómo estás? Tal cual. Mira, me puede hacer. Vete a acostarte. Vete a echarte. ¿Dónde has estado los tres años anteriores? Vete a echarte. Entonces, me fastidia eso, la manipulación. Jorge. Y como guía tiene un alcalde muy listo. Jorge, y una cosita. Perdóname, Jorge. ¿Cuándo vas a ir para allá? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo haga yo la costilla, pilla y papa? O la paella. Creo que la paella la haces del día. Del día. Y espérate. Yo quiero un montón a guía y sola. Yo lo sé ya. Y la grabanza agüita. Bueno, pues, al punto. La hacemos en el campo. ¿Dónde usted quiera? En el campo, sí, para que después llegue el consejero no deje entrar. Bueno, no voy a dejar entrar. José sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Yo conozco guía y sola. Yo solamente traje esto para que me dice Mauro, para que tú tengas un poquito de idea, porque no tengo nada de puta idea de esto. Lo que es lamentable en la época que estamos, que esté todo Tenerife con aquellos de los campos en verde y todavía queden algunos terrenos de juego. El Chío, el otro, Chío, el Roque donde estuve yo. El Chío Geneto, el Charcón, creo que también, y el Roque. No, pero el Charcón es propiedad. No, ya, ya. No se puede. Ya no es. El Geneto también. Tenían que haber hecho todos los campos. Sí, ya. Para lo que quedó y el negocio. Yo la verdad, perdona, Jorge. Me gustaría que viniera aquí, José, cuando tú lo digas. Cuando quiera, ¿eh? Que venga y ya está ahí. Pero claro que le voy a hacer cuatro preguntas y le voy a hacer un cango para atrás. No, ya. Usted sabe lo que tiene que hacer. No, pero es que no venga. Él es político, es consejero de deporte, él debe estar para todo. Pero cuando venga, cuando venga, para estar un poquito más amansadito, que tenga unos roquetitos de... Sí, de huevo, de huevo. Espera, señores. Y esto de tamaño. Ya. Para Jorge y mi amigo... No, 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 perdona. Tú se lo trajiste a él, no seas adorado. Deja ahora el azafrán aquí. Sí. Bueno, que eres más chanchullero que... Bueno, bueno. Más que tú. Lo dudo. Sí. Oye, oye, todo el mundo me pregunta. ¿Sabes qué le hicieron? Mauro, ¿por qué se dejó el bigote? Pues yo he tenido... Siempre bigote, como yo. Siempre bigote. Yo cuando me... Menos un ataque de... De ansiedad. De juventud que me dio. No, de ansiedad. De ansiedad, no. Yo no tengo ansiedad. ¿Sabes qué le hicieron con la transfusión, no? Te cambiaron la sangre por vino y... ¿Qué? La tienes que hacer dos veces en semana. Salió denominación de Ariel la matanza de la victoria. Mira, mira. La matanza de la victoria. Pero mira, chiquito, chiquito, chiquito chernito y el conejito. No, pero si estás tirando para que pague otra vez... Relájate. Yo te invito. Toca, toca, chiquito. Yo te invito. 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 Bueno, señoras, señores. Ha sido un placer. Como verán, esto... Esto es como es. Esto es como es. Todos los días en la radio. Desde las seis de la mañana con Clemente González. Canal 4 Radio. Yo lo espero. El jueves no corras que teor que vamos a hablar de gasolineras en Candelaria. Candelaria va a tener más gasolineras que Abu Dhabi. Fuerte equipo La Soca, muchachos. Yo. Gracias, La Soca. Arriba el diamante delicia. Arriba La Soca. Y La Soca. Y La Soca. Que no hablamos de la nariz. Yo digo yo. El otro día saludé al entrenador. Una gran persona. Antonio. Antonio González. Es fenomenal. Te voy a decir una cosa, Jorge. Pero fíjate tú que bonito lo que te voy a decir. Tercera división. La Soca. ¿Cuántos años? Échame una mano. No sé. ¿Qué? La Soca en tercera. ¿20? Un poquito más. Un poquito menos. Bueno, escucha. 670 habitantes. Un equipo en tercera. Y arriba. Arriba. Eso sí. No lo que hiciste. Tu vosito. Gracias a que tu hijo es bastante mejor que tú. No lo que hiciste con el Roque. Yo. A esa señora que habla contigo. Que su marido jugó conmigo a la pelota. Ni el jugué en el Real Unión. Le quiero. La canción correcta. No, 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 no. Yo no me voy a meter. Lo único que le quiero decir es que. Hablamos de La Soca. Porque La Soca es con retales. Está donde está. Sin embargo, el granadillo tiene un equipazo. Un super equipo. Un super equipo. Que según algunos dicen que no juega. A nada. Pero que gana los partidos. Pero ahí está. Con un equipazo y un plantillón. Que no vea. Y para mí tiene más mérito. Lo que está haciendo La Soca. Cobrando los jugadores. Algunos casi sin cobrar. O 150 euros cada uno al mes. Y en el otro que cobran 500. La tira. Ahora vamos a poner Hacienda. No, no, no. Bueno, pues que somos La Soca. Pues somos La Soca. Mira a ver. Faltaría más un respeto. Entonces los cantamañones. Estos salen los programas de noche. A la Vida Nacional. Son periodistas. Yo no he visto fanáticos mayores. Más grandes. Pero tanto los del Barcelona como los del Madrid. Es una vergüenza. Parece que no existe otra cosa en el país. Yo ni los veo. No, ni yo. Siempre hablan de lo mismo. De lo mismo. Como se peina el Ronaldo. Para hacerme el salvo. Los calzoncillos que lleva Mourinho. Messi no merece el balón. Que si el smoking de Messi. Que el smoking tenía. Y todos. Uno decía que se parecía a la Pantoja. No. Y todos lo llevan a que si a uno le dan al otro. Para justificar los males del uno. Le atacan al otro. Nada. Que sean felices. Que muchas gracias por elegirnos. Y que hemos vuelto otra vez después del paro navideño. Hasta el jueves no corraje. Sean felices. Nillo. Suerte mi Nillo. Buen viaje Nillo. Recuperate. Recuperate. Tranquilo. Le mandan unas botas estadio desde Venezuela. Buen casa. Buen gente. Tú nada más que conoces buena gente. Nillo. Buen casa. 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 Buen casa.